El marido de Josefa El reclama pescao Y si me dan otra cosa El reclama pescao Y yo no quiero guajito Ni plata ni guasado Y yo no quiero guajito Ni plata ni guasado Yo quiero que me den Ay, mi pecao pisao Yo lo que quiero a mí que me den Mi pecao pisao Mi pata con pisao Mata con pisao Pisao Mi pata con pisao Pisao Mi pata con pisao Y la vecina le ponen Plata sofisticado Y la vecina le ponen Hay plata sofisticado Y si me dan otra cosa El reclama pescao Y si me dan otra cosa El reclama pescao Y yo no quiero guajito Ni plata ni guasado Y yo no quiero guajito Ni plata ni guasado Yo quiero que me den Ay, mi pecao pisao Yo lo que quiero a mí que me den Mi pecao pisao ¿Cómo? Mi pata con pisao Pisao Pata con pisao Pisao Pata con pisao Pisao Pata con pisao Pisao Y yo perdí jugando al coco Y enseguida y agarró Un par y medio en el coco Y una niña se veía, se veía, se veía Y una leja se rió, se rió, se rió Ay, caracara, catisqui, rascatisqui, rascaracatín Ay, caracara, catisqui, rascatisqui, rascaracatín Bueno, 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 como decíamos antes, esto es un ritmo que viene desde Puerto Rico, se llama ritmo de plena, pero ya ves que la gente lo baila igual que la turbia, pero el material de Asia te lo dice así, mira. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!